La directiva ya está en condiciones de resolver sobre ello y bueno, me parece que lo mejor que pueden hacer es presentar la renuncia por escrito. ¿Y lo hacen? Y bueno, va a resolver la directiva, ¿no? ¿Lo va a expulsar? No, creo que expulsar no. Tal vez le corresponde alguna sanción, pero creo que el expulsar no. Bien, y con respecto a las declaraciones de un ex directivo de Adeon que planteó de que se vayan todos, ¿eso cómo fue aceptado y cómo fue recibido por la directiva? La verdad me sorprendió, es un directivo con el que tengo buena comunicación, o sea, no te digo que todos los días hablo con él, pero bastante seguido. No me había hecho ese planteamiento antes y bueno, supongo que tendrá algún interés en las próximas lesiones, porque por allí dijo que no podríamos presentarnos tampoco en las próximas lesiones como postulante. Y bueno, me sorprendió un poco y la verdad que aparte de eso me molestó bastante. ¿El tema del estatuto del funcionario municipal fue rechazado? Sí, eso fue, también fue algo extraño, no me lo esperaba, aparte es algo que venimos negociando, pero también por unanimidad y planteado por dos ex directivos de Adeon y uno que es actual director. Fue el planteamiento y fue votado por casi unanimidad y bueno, también tendremos que derivar una nota a la Junta rechazando el proyecto de estatuto que hay y bueno, allí los deliles resolverán a ver qué van a hacer. ¿Se rechaza todo el estatuto? Todo el estatuto. Dijeron que no estaban dadas las garantías y bueno, lo que se plantea es rechazar, formar una comisión interna con funcionarios que estén para colaborar en la confesión de un nuevo estatuto, después pasarlo a la intendencia y ahí entrar a negociar. ¿O sea, está todo mal al entender del gremio? A mi entender, personalmente no, no está todo mal. Sí había algunas cosas que no daban garantías, pero para mí daba como para seguir negociando y ver cómo se podía mejorar, porque obviamente queremos un nuevo estatuto que esté más actualizado, más acorde a los tiempos que se viven, pero creo que estábamos a tiempo todavía, pero sí no lo vieron los funcionarios que concurrieron a la asamblea y bueno, votaron rechazarlo. ¿No es apresurado esto teniendo en cuenta que se está negociando la Junta Departamental? ¿Hay modificaciones que ha planteado el gremio y se han realizado? Sí, pero a ver, la asamblea es la soberana. Si alguien presenta una moción y es votada por mayoría, nosotros tenemos que acatar lo que dice la asamblea y no exactamente lo que pretendía la directiva. ¿Es un tema que ya no se negocia más entonces? No, en este estatuto no. Pero como te digo, no es cuestión de la directiva, es un planteamiento que hicieron funcionarios socios en la asamblea, y bueno, la asamblea lo votó y como es la soberana, tenemos que acatar eso. Estamos hablando de un año y pico de trabajo que llevó a confeccionar este estatuto. ¿Llevar a realizar otro o va a llevar su tiempo? Y bueno, se planteará en las próximas negociaciones, tal vez conversando con el intendente, que tal vez en este momento sea una buena oportunidad para que el intendente nos llame y podamos dialogar con él. ¿Se puntualizaron los temas y los puntos en los cuales no se está de acuerdo con el estatuto? No, no, no. Fue en general. Fue en general, o sea, dijeron que había cosas que no garantizaban que el estatuto fuera lo mejor para el funcionario. Y bueno, la moción presentada fue por dos ex-directivos de Adeón. Y bueno, allí se votó y bueno, el rechazo del estatuto, el proyecto, fue cuestión de una asamblea. Ahora, ustedes no tienen algún punto entonces para trabajar. La comisión y la asamblea no le dio algunos puntos para modificarlos o trabajar en ellos. No, no, no. ¿Cómo van a ser para trabajar? Lo que se acordó fue empezar de cero otra vez. O sea, formar una comisión para hacer un nuevo proyecto, un proyecto de los funcionarios y bueno, de ahí sí empezar a negociar con la intendencia primero y después que esté negociado con la intendencia pasar a la junta. ¿Se ha redactado en común el Ejecutivo junto con Adeón para que estén de acuerdo? Porque tú decías recién que estabas de acuerdo en varios puntos, había que negociar algunos otros, pero se rechazó de plano. Bueno, no hay más negocio sobre ese tema. ¿Qué va a pasar en la próxima redacción? Si es que hay otra. ¿Se trataría entre ambas partes? ¿Se redactaría entre el Ejecutivo y Adeón? A ver, lo que se planteaba por uno de los funcionarios que presentaron la moción era tomar el viejo estatuto que está vigente y de ahí ver lo que estaba mal y queríamos modificarlo. No hacer un nuevo estatuto como ahora, sino más bien modificaciones a lo que está vigente. Pero, como te digo, nosotros veníamos negociando con el Ejecutivo. Obviamente tuvimos alguna dificultad entre medio porque el estatuto en un momento pasa a la junta sin haber sido tocado por Adeón, el proyecto definitivo. Y bueno, pero sí seguíamos negociando, pero bueno, así no lo ven los funcionarios. No les brinda la garantía y bueno, ellos decidieron.